Para simplificar una fracción, primero vemos si ambos números se les puede dividir de forma exacta entre 2. Para que se pueda entre 2, los dos números deben terminar en cifra par. Pero acá termina en 3, acá en 6, el 3 no es par, ¿verdad? Acá el 3, como no es par, ya no se puede entre 2. O sea, ya no sacamos entre 2 ya, los dos se deben poder. A ver, entre 3, a ver arriba, por ejemplo, 13 entre 3, ¿sale exacta la división? No, ¿verdad? Tampoco entonces. Entre 5, tampoco, porque para que se pueda entre 5, el número debe terminar en 0 o en 5. Entre 7, 13 entre 7 no es exacto, 13 entre 11 tampoco, 13 entre el mismo 13, sí, ¿verdad? Ahí sí va a salir exacto. Y abajo, 26 entre 13 también, así que 13 aba, o sea, entre 13 a cada uno. Arriba, 13 entre 13, exacto queda 1. Y debajo, 26 entre 13, también exacto queda 2. Ahora, siempre que queda 1 arriba o abajo, ahí termina la simplificación. Así que colocamos lo que quedó, 1 sobre 2, 1 medio es la respuesta.